Esta semana tenemos muchas novedades y las más interesantes nos vienen desde la compañía de Elon Musk, desde SpaceX, de la cual por fin ha tenido la autorización de la FAA de la evaluación ambiental y por otro lado ha logrado lanzar tres cohetes en menos de 36 horas, pero si quieres conocer más detalles, acompáñanos. En la sección de tráfico espacial esta semana hemos tenido un hat-trick de SpaceX, un hat-trick realizado en menos de 36 horas, todo un récord para la compañía, donde ha lanzado desde tres plataformas de lanzamiento distintas, dos en Florida y una en California, tres cohetes Falcon 9 a diferentes órbitas. El 17 de junio a las 4 y 9 minutos UTC de la tarde, la fiesta de SpaceX comenzaba en la plataforma LC-39A del Centro Espacial Kennedy. Empezaba con el lanzamiento de un Falcon 9, el B-1060, en su vuelo número 13, que era un récord para la flota de propulsores de la compañía. El lanzamiento fue un éxito y llevó a 53 satélites Starlink a órbita en la misión 4-21 de esta constelación. El propulsor fue recuperado, como es costumbre, por la barcaza A Short Fall of Gravitas, que se encontraba a 652 kilómetros mar adentro, mientras que las cocias realizaron su tercer vuelo. Además, también fueron pescadas por el barco dos de SpaceX. El 18 de junio, a las 2 y 19 de la tarde en tiempo universal, el Falcon 9 B-1071 despegó en su tercer vuelo, con un satélite militar de observación terrestre, el SARA-1 de Alemania. Esta vez, la misión fue lanzada desde la plataforma 4E de la base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California, al norte de la ciudad de Los Ángeles. El propulsor aterrizó de vuelta en tierra en la Landing Zone 4, mientras que las nuevas cocias utilizadas para la misión fueron pescados por el barco NRC Quest. Y finalmente, el 19 de junio, a las 4 y 27 de la mañana en tiempo universal, SpaceX rompió otro récord, el de menor tiempo entre dos y tres misiones, con el lanzamiento del satélite Globemaster M-087, solo 14 horas y 8 minutos después de la anterior misión en California. El Falcon 9 B-1061 realizaba su novena misión, despegando desde la plataforma 40 de Cabo Cañaveral, Florida. Además, el satélite de comunicaciones Globstar apareció un adaptador que seguramente llevaba una carga clasificada para el gobierno de Estados Unidos. Se especula que podrían ser satélites de alerta temprana basados en el bus satélite de Starlink. El propulsor fue recuperado en la barcaza Just Read Instructions, mientras que las cocias también fueron recuperadas por el barco BOP. Y en los próximos eventos, el cohete Nuri de Corea del Sur realizará su segundo vuelo el próximo 21 de junio, después de algunos retrasos. Un Ariane 5 se lanzará el 22 de junio desde Guayana Francesa y la esperada misión Capstone de Rocket Lab y NASA debería ocurrir el día 25, cerrando el 26 de junio con una misión, la Starlink 421. Y recuerda que para saber toda la información y novedades de estas misiones, entra en fronteraespacial.com diagonal bitácora. Y si lo que quieres es no perderte más lanzamientos, entra en fronteraespacial.com diagonal calendario. Esta semana, en las noticias del programa insignio de SpaceX, Starship, por fin recibimos la noticia que todos esperábamos. La FAA aprobó la evaluación ambiental de SpaceX. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la FAA por sus siglas en inglés, por fin ha emitido su resolución ambiental de Starbase, encontrando que las operaciones de SpaceX no suponen un riesgo significativo para el medio ambiente. Por ello, ha emitido un FONSI mitigado, que estipula que SpaceX primeramente deberá realizar algunas adecuaciones para pronto recibir su licencia de lanzamientos. Pero si quieres saber toda la información sobre esta gran noticia, que abre un gran panorama para la Starship en órbita este 2022, la puedes encontrar en nuestro último vídeo dedicado únicamente a esta noticia. Lo tienes en la esquina superior derecha. Y en otras noticias, en Florida, el ritmo sigue acelerado en la construcción en la plataforma LC-39A del Centro Espacial Kennedy, la plataforma orbital para Starship. Esta semana fue transportado el primer segmento de la torre orbital a la zona de construcción y se espera que el frenesí siga en las próximas semanas. Y en el futuro de los vehículos Starship, el booster 7.1, que es un artículo de pruebas fue transportado y colocado encima de un stand especial de pruebas en la zona de lanzamiento. Se espera que se realicen pruebas estructurales y de presurización, quizás hasta su límite. En fronteraspacial.com-starship encontrarás las últimas actualizaciones del programa e información sobre todos los prototipos. Y en las noticias más relevantes del sector espacial, la última semana nos encontramos que... El observatorio GAIA de la Agencia Espacial Europea ha publicado la tercera entrega de datos de la misión, a la que se le ha llamado GAIA Data Release 3. En la actualidad este se trata del mejor catálogo astronómico de todo nuestro entorno, con más de 1.800 millones de objetos catalogados, con una gran cantidad de información, la posición, velocidad, dirección de movimiento, brillo, temperatura, composición, etc. Todos estos objetos catalogados se componen de estrellas, planetas, cometas, asteroides y cuásares tanto dentro como fuera de nuestra galaxia. Se trata de uno de los mejores proyectos que tiene la Agencia Espacial Europea. Y hablando de la Agencia Espacial Europea, el vuelo inaugural del cohete Ariane 6, que estaba programado para final del 2022, ahora tiene como objetivo el próximo año. Según el director de la Agencia Espacial Europea, Joseph Aschnauer, durante una entrevista a la BBC. Sierra Space está creando un programa de entrenamiento de astronautas dirigido por Janet Cavandy, ejecutiva de la compañía y exastronauta de la NASA. Este es otro paso con el objetivo de desarrollar una versión tripulada de la nave Dream Chaser y una estación espacial comercial. Esta academia de entrenamiento de astronautas se alojaría en las oficinas de Sierra Space en el Centro Espacial Kennedy. Y no nos vamos del Centro Espacial Kennedy, porque desde allí saldrá la próxima misión tripulada de la nave Starliner de Boeing, de la cual ya tenemos a los astronautas asignados. La misión Crew Flight Test será comandada por Batch Wilmer y Sunita Williams, que será la piloto. Originalmente el comandante de esta misión era Chris Ferguson, quien se retiró por cuestiones personales, mientras que la piloto que iba a ser Nicola Mann fue reasignada a la misión Crew 5 de SpaceX. Suni Williams sí que estaba asignado a Starliner como piloto, pero iba a ser la piloto de la primera misión operacional, la Starliner 1, pero ahora le tocará debutar junto a Wilmer. Y hablando de Boeing y del Centro Espacial Kennedy, en el Centro de Visitantes Kennedy Space Center hay una nueva sala de exposición, Gateway, donde se ha podido ver el traje con el cual los astronautas volarán en la Starliner. Estos nuevos trajes están diseñados por ILC Dover y se usarán en un futuro próximo. Los actuales son diseñados por la compañía David Clark y se usarán en las misiones tripuladas iniciales de Boeing. Y las pruebas integradas de la sonda rusa Luna 25 ya han comenzado. Un modelo de vuelo comenzará pruebas estáticas en una cámara de vacío con una duración total de un mes. Y se espera que todas las pruebas se completen para septiembre, antes de su lanzamiento, más o menos, que será también por septiembre u octubre. En la sección de estaciones espaciales, la Estación Espacial China permanece comandada por Chengdong, pero desde allí no nos llegan novedades. Desde donde nos llegan es de la Estación Espacial Internacional, cuyo comandante es el cosmonauta ruso Oleg Artemiv. El pasado 16 de junio, la ISS tuvo que realizar una corrección orbital no planeada para esquivar restos de basura espacial, procedentes de la prueba antisatélite rusa que se llevó a cabo en 2021. El evento ocurrió a las 7 y 3 minutos de la tarde, UTC, cuando la cápsula Progress MS-20 encendió sus motores durante 250 segundos. Fue la corrección número 7 de este año para la ISS, y lo increíble es que de las últimas 10 maniobras de este tipo, 4 de ellas han sido con el objetivo de esquivar basura espacial. En los próximos eventos, el 23 de junio, preveemos un desacople de la cápsula Cygnus CRS-17 después de algunos meses de estancia en la Estación Espacial Internacional. Y recuerda, la información sobre todos estos sucesos puede ser consultada en nuestra página web fronteraespacial.com diagonal bitácora. Para no perderte más de ellos, entra en fronteraespacial.com En la sección de clima espacial, esta semana tuvimos una llamarada de clase M3.43, el pasado 12 de junio, siendo una de las más fuertes de las últimas semanas. El día 13 y 15 también tuvimos una tormenta geomagnética de nivel G1, mientras que cerramos la semana con otra llamarada el día 15 de junio. En las reentradas atmosféricas, solo tuvimos un único satélite de la constelación de SpaceX, Starlink, que reingresó de manera destructiva a la Tierra. Y más allá de la órbita terrestre, el helicóptero Ingenuity realizó su vuelo número 29 en Marte, consiguiendo volar durante 66.6 segundos a una velocidad máxima de 5.5 metros por segundo, viajando en total 179 metros. Los problemas con un sensor defectuoso que mencionamos anteriormente no impiden que el pequeño Ingenuity siga sus operaciones en el frío planeta rojo. Y hasta aquí el resumen con las noticias más curiosas y destacadas del sector espacial de la última semana. Y recuerda que si quieres más información, puedes entrar en la descripción y ver las fuentes. Pero si lo que quieres es enterarte de todas las actualizaciones y noticias al instante, síguenos en redes sociales. Los links en la descripción. Recuerda que tienes los comentarios para cualquier duda, pregunta o sugerencia. Y nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!